¡Aquí voy a vivir! ¡Eh! 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 Si no me has cumplido, sin un cariño Si no me has perdido, por lo menos hola Si no me has perdido, sin un amore ¡Cómo dice! ¡Eh! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Es un mar muy vicioso! ¡Viva la gente más tranquila, más por la noche! ¡Viva la gente más tranquila, más por la noche! ¡Viva la gente más tranquila! ¡Viva la gente más tranquila, más por la noche! S Adventistas es el cueco del exposed S Adventistas es el cueco del activated ¡Viva la gente más tranquila! Finta Beatriz ¡Ajú, ajú, ajú!